Muy buenos días, voy a hacer la grabación de un nuevo análisis para toda la comunidad. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Bitcoin está mal, está muy mal, malamente, nos ha pegado un susto importante. Pero, dicho esto, vamos a ver cómo está realmente. Bueno, en principio, en gráfico de una hora, pues que hayamos tocado aquí, hayamos tenido esta vela y esta subidita, está muy bien. Bien, hemos hecho un máximo, un mínimo superior, ahora estamos intentando alcanzar otro máximo para luego hacer, esperemos, un mínimo por encima de esta línea. Y sería, lo que tenemos que hacer es cerrar alguna vela por encima de esta zona, de este máximo anterior, de 1.154, 1.155, más o menos, en esa zona. Si no cerramos por ahí, posiblemente nos vengamos otra vez abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Visto de otro prisma, vamos a irnos a diario. Vale, en diario teníamos el famoso canal bajista, que tenemos desde que hicimos máximos, y fue bajando, aquí se detuvo, volvió a subir. Aquí esta línea, no es esta que viene desde aquí, sino esta que viene desde este otro mínimo, ha servido de freno. Bueno, ahora ha vuelto a servir de freno, vamos a ver que sea bueno. Si es bueno la vela diaria, cuanto más arriba mejor, para hacer una vela martillo y poder intentar, sobre todo, recuperar esta línea y seguir hacia arriba. Eso, en este gráfico, sin absolutamente nada, para que veamos la realidad. Si perdemos esta zona, la zona de los 9.720 aproximadamente, tendríamos que venirnos a los 8.800, 9.100 probaría primero este mínimo anterior. Ha demostrado ser muy bueno, 9.100, con lo cual, primer consejo, cobertura 9.100, sí o sí, y 8.800, sí o sí. Si no tenéis esa cobertura, es casi mejor salirse, o salir y volver a entrar, o cada uno, la estrategia que vaya llevando. Pero si no tenemos cobertura 9.100, al mínimo anterior, mal vamos. Esa cobertura la hay que tener. Bien, dicho esto, si pasase la zona de los 9.100 hacia abajo, sería una buena zona para entrar en cortos. Vale, o sea, todo lo que sea, vamos a ponerlo aquí, de aquí para abajo, 9.083, bueno, más o menos. Todo lo que sea perder esta zona, perderla, un cierre por debajo de esta zona, es para ponerse en cortos, pues podría ser bastante serio. Bastante serio, pero bueno, de momento, como no es el escenario, tendríamos aquí en la zona de 7.600, más o menos, la zona de caída, ¡pom!, para entrar en este canal otra vez. Esperemos que no llegue la sangre al río, en principio, ¿qué tenemos? Una cuña bajista. ¿Cómo la podría romper? Pues, quién sabe, quién sabe, o sea, de momento, tenemos que estar en el punto que tenemos que estar, no en qué podría hacer en un futuro, si tal. O sea, el día a día de hoy es este, tenemos una posible vela martillo, vamos a ver cómo cierra. La vela semanal también es preocupante, ¿vale? Bueno, ya dijimos que desde este martillo invertido vendrían malas, efectivamente, vinieron malas en esta zona, aunque al término verde demostró que eran malas, demostró que eran malas. A partir de aquí, de esta zona, que me gusta mucho, ¿por qué? Porque estos dos cuerpos coinciden con esta mecha, y fue una zona de subida clara, que son los 9.500. Esa zona es muy buena para un posible rebote a la alza. Lo importante es que nuestra vela semanal sería interesante que, por lo menos, cerrase, aunque cerrase en rojo, que cerrase por la zona de los 10.150 en adelante. Para que fuese una vela de indecisión, y nos ayudará en una posible vela verde. Si cierran martillo, malas van a venir. Cuanto más abajo cierre la semana, en esta zona, malas pueden venir. Bien, después de esta nota tan negativa, vámonos a ver qué nos dice nuestro script. De momento, vamos a ver, tomó esta nueva vela de una hora, bueno, perdón, de 30 minutos, está yéndonos para abajo. ¿Por qué me he ido a 30 minutos? Bueno, primero vamos a verlo desde una hora. Desde una hora tenemos este canal, bajista, que lo ideal es romperlo, que no vuelva a pasar de esta línea y romperlo hacia arriba. La vela de una hora está peleando con nuestra línea nitro, la blanca, ¿vale? Ha peleado, no ha podido, ¿vale? Luego tenemos aquí esta EMA de 20, que tampoco ha podido. La Ultra, que para los que no lo sepáis, es una EMA de 15, ¿vale? Irá incluida en la próxima actualización. De momento, si se la está comiendo, que es la importante, primero tiene que ir una a una, ¿vale? Si están muy juntas, pues bueno, si se las come todas a la vez, es bien, pero el problema es que puede tener demasiado peso ahí para poder con ellas. Pero mientras cierre por encima de ella, perfecto. Tiene que pasar estas, tiene que pasar estas y seguir haciendo un nuevo máximo. Aquí veis que tenemos, desde esta caída, uno, bajó, subió, ha pasado por delante de ese máximo. Bien, tendría que hacer otro y volver a subir. Para esto, ¿qué hace falta? Que la línea nitro, que es nuestra línea guía principal, horizontalice. Y nuestra línea de medias, que es la que nos marca el camino, que es la madre del cordero, siga en verde y pueda hacer un cruce. ¿Que posiblemente va a ser un cruce en falso? Sí, ¿vale? Porque sería el primero y todavía no está horizontal y mucho menos hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que haría un cruce y volvería a apoyarse aquí, perdería un poco, volvería a recuperar. Esperemos que sea ese escenario. ¿Por qué iba media hora? Vamos a media hora, para que veáis el avance. ¿Qué pasa en media hora? Que en media hora, nuestra línea nitro ya está empezando a horizontalizar. Todavía está muy abajo, está en negativo. Entonces, nos hace falta que el precio suba para que esta línea empiece a tirar un poco hacia arriba. Y lo que dijimos ayer, que empezaría a coserla. Ya la ha cosido. ¿Veis? Ha cosido hacia arriba, ha cosido hacia abajo. Ahora ha intentado coser hacia arriba, no ha podido. Y ahora va a volver a intentarlo. Ahora tendremos otro cruce. Posiblemente volvamos a tener otro cruce hacia abajo. Entonces, ¿por qué? Porque necesita empezar a ponerse en positivo hacia arriba. Para eso necesitamos que el precio siga subiendo, aunque sea poquito a poquito. ¿Qué pasa cuando esto empieza a ponerse así? Tenemos dos opciones. Una. Después de una bajada. Que gire bruscamente y empiece a hacer estas eses que hacía. Pam, 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 pam. Para volver a tener un canal alcista de subida. Vamos a ir a otra bajada. Que me parece interesante. ¿Veis? Después de esta caída. Pluff. Vamos a reducirlo para que se vea. Pam, 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 pam. ¿Veis? Tenemos esta caída para que empiece a horizontalizar. Esta caída. Empezó a horizontalizar. Empezó a coser. Se veis que se cosió una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces se cosió. Y luego tiró para arriba. En una línea muy clara que era la naranja que teníamos en aquel entonces. Que luego la perdimos. Ahora tenemos esta línea verde. ¿Vale? Que lo ideal sería que hiciera eso. Si nos vamos a 15 minutos, pues más drástico todavía. Es decir, en 15 minutos. Que ya ha hecho bajada, subida, bajada. Vuelve a empezar a estar alcista. Fijaros la cantidad de veces que solamente en este tramo ya. Aquí la cosió. Aquí casi. Aquí volvió. La cosió. La vuelta a coser hacia arriba. Y está en esa lucha. Entonces, primero, evidentemente, 15, 30 minutos. Ahora, ¿qué nos toca? Que en una hora esto empiece a horizontalizar. Por lo menos, a ponerse horizontal. Como mínimo. Ahora, bien. Si se pone horizontal demasiado tiempo. ¿Vale? Estamos muy cerca del abismo. ¿Qué significa estar cerca del abismo? Que podemos tener una caída hasta esta zona de 9.500. ¿Vale? De momento, aquí, ya marcamos esta zona. Está bien marcada. Caída en 9.500, que también nos lo está marcando. ¿Vale? Esa zona podría ser, podría ser, fijaros, que la anterior caída bajó a 9.100. Subió, volvió a bajar a 9.100. En este caso, después de la subida, bajó a la zona de 9.500. Y después de esta subida, baja otra vez a la zona de 9.500 para coger dinerito y volver a subir. Estos son todo posibilidades. No quiere decir que sea así, ni que no sea así, ni cómo va a ser. ¿Vale? Son las dos que hay. Que sigamos bajando hasta la zona de 9.500, inclusive la de 9.100. ¿Vale? Por eso digo que hay que tener cobertura para llegar a 9.100. Pero, pero, también se puede dar que en la zona en la que estamos, por fin empiece a hacer algo. Pero para hacer algo, tenemos que empezar a recuperar esta zona que horizontalice y pasar esta zona que tenemos aquí primero, de los 9.150 aproximadamente, y después ir hasta esta línea y volver a recuperar esta línea. Si no hacemos eso, en breve, en no mucho tiempo, no demasiadas horas, nos iremos para abajo. ¿Por qué? Porque Bitcoin cuando se aburre, ya sabéis lo que hace. Tira para abajo. ¿Me gustaría que fuera al revés? Pues claro. Pero, de momento, los que tengáis posiciones que no cubran esto, yo me iría afuera. Y si no cubre esto, cuidado. ¿Vale? Tener mucho, mucho, mucho cuidado. Cortos. Yo entraría en cortos. De momento, no los estoy operando, pero en el momento que perdiese esta zona de los 9.100, ¿vale? 9.100 y los... Esta zona que hay aquí, bueno, de 9.100 a 8.800 se podrían hacer perfectamente, pero tiene que haber un cierre, ¿vale? Que haya un cierre por debajo de 9.100. Si no hay un cierre por debajo de 9.100, yo no lo haría. Porque en cualquier momento, ya habéis visto, hace un pico y se dispara. Y claro, nos funde. Entonces, bueno. ¿Que también nos puede fundir estando la gente que estemos aquí y tengamos un largo abierto y nos... Ah, sí. Sí, también nos puede fundir. Evidentemente. Esto es un riesgo continuo y o lo asumimos o no lo asumimos. Esto no quiere decir que no podamos estar en 5x, en 3x, es decir, cubrir posiciones puede ser pasarse a 5x si estáis a 10x o pasarse a 3x si estás a 5x. No pasa absolutamente nada porque luego puedes volver a ponerlo en 5x y en 10x. Pasas por caja y ya está. No hay ningún problema. Si estás en 3x y pasáis a 5x después veréis que vuestro saldo aumenta. Y si estáis en 5x y volvéis a pasar a 10x veréis que vuestro saldo aumenta. Es decir, la posición valdrá menos bitcoins pero tendrá mayor riesgo. Con lo cual recuperáis capital también. ¿Que ahora os cuesta dinerito pasar a 3x o a 5x? Sí, claro. Pero luego también podéis volver a pasar y recuperáis una parte de ese dinerito pero habéis pagado las fees que eso hay que pagarlo siempre. La banca siempre gana. Así que eso es lo que tenemos. En principio me gustaría decir otra cosa pero es el escenario que hay. ¿Vale? De momento estamos dentro de este canal bajista. Si tenemos que pasar los 10.083 en principio en las próximas horas todavía no ha tocado la parte de arriba. Necesitamos que la toque. Puede venirse un poquito abajo y luego volver a tocarla. Si la pasa genial a 10.150 tenemos que irnos a esa zona a hacer un máximo superior a este. ¿Vale? Porque que aquí hayamos hecho uno está muy bien. Eso es bueno es un primer síntoma. Pero hasta que no pasemos esta zona y hagamos un máximo aquí no nos vale para nada y luego tendríamos que recuperar esta línea de tendencia anterior. ¿Vale? Que esa bueno es que esa viene desde hace muchísimo tiempo viene desde el mínimo anterior ¿Veis? Desde aquí que esto es de diciembre 16 de diciembre aproximadamente es de donde viene desde este mínimo a este mínimo que hizo aquí este cruce que luego hizo aquí de resistencia fijaros aquí hizo de resistencia también ¿Vale? O sea no es una línea que yo más ¿Veis? Aquí hizo de soporte aquí hizo de soporte en esta zona pegó justo aquí en esta zona hecho de soporte de forma continua ¿Vale? Por eso sería muy interesante recuperar esa línea de tendencia no es que yo me la he sacado de la manga y ha aparecido ahí por el arte de vivirloque no, no esa línea es muy 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 importante porque es una línea muy larga en el tiempo si lo vemos en diario ¿Vale? Lo vemos mucho más fácil ¿Veis? Desde este mínimo a este mínimo resistencia resistencia soporte soporte en toda esta zona ¿Vale? Es que en diario las cosas se ven distintas ¿Vale? Soporte 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 aquí la hemos perdido ¿Vale? Entonces ahora lo que nos toca en diario cuanto antes mejor recuperarla y que esta línea en vez de volverse hacia abajo y se ponga roja poder hacer una subidita si esta línea se nos pone roja ya sabéis lo que hay si nuestra línea de medias en diario se pone roja ya sabéis lo que hay igual que en semanal vamos a quitar todo este ruido ¿Vale? Lo tenemos rojo paso a esta zona roja es normal lo tenemos en rojo ya curvando cosa que no mola veis que la de 30 está curvando la de 15 está curvando tenemos por aquí la de 100 que fijaros ya la de 200 ni aparece ¿Vale? Entonces cuidado cuidado porque si esta vela no cierra lo ideal sería que cierras en verde aquí pero claro 10.439 puede pasar cualquier cosa y si cerrase aquí ya sería la caña de España 10.620 pero a lo mejor es pedir mucho hombre todavía estamos en jueves y puede pasar cualquier cosa pero la realidad o sea una cosa es lo que queremos ver y otra cosa es lo que vemos la realidad es que podemos irnos a esta zona de estas dos velitas que vienen aquí que son los 9.500 fijaros cuerpo de vela cuerpo de vela y mecha por eso hay que ver el mercado macro desde otro punto que podemos rebotar ahí en el gráfico semanal y al final y no más arriba sí cuanto más arriba más deseable pero como esto se nos venga aquí abajo podemos tener graves problemas y la semana que viene volverá a ser otra semana muy similar a esta en rojo y acabar por aquí por los 9.500 habiendo tocado esta zona de 9.100 de estas mechas que lo podría hacer mañana también por eso digo que hay que tener cuidado hay que cubrirse y y ver bien a dónde queremos ir lo dicho chicos invertir con mucha cuantela tener siempre remanente detrás que os pueda proteger el que juegue con stops que ponga sus stops y el que tenga beneficios que coja el beneficio y corra me gusta la curvatura que está haciendo en 4 horas vamos a ver si la respeta y por fin en 4 horas podemos ver algo vale aquí dijimos que podía hacer que era lo que soñábamos en su momento que podía hacer una cobra a la línea blanca y podía haber hecho así pero nos vino este patapum como dice mi nieta patapum pues patapum y patapum pum pum estamos estamos rodando estamos intentando en esta zona hacer una zona de resistencia de venga aguanta 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 pero tenemos que pasar otra vez esta zona de aquí fijaros que en 4 horas nos marca 10.145.5 más o menos pero el cuerpo tiene que cierrarse más arriba por aquí por lo menos 10.175 para hacer un nuevo máximo y que luego hace otro mínimo y otro máximo pues bueno ya lo veríamos pero sería lo ideal vale de momento buena noticia que en 4 horas tenemos las velas por encima de la línea de medias vale cuando están por encima de la línea de medias ya sabemos que la línea de medias va a empezar a subir que se mantenga la fuerza relativa a la fuerza vamos a verlo vemos que está empezando a bajar vamos a verla en una hora que normalmente es donde mejor la podemos ver y trabajar vamos a ver las líneas de tendencia que yo tenía por aquí el ojito quitado fijaros que esta línea de tendencia que yo tracé ayer no vale absolutamente para nada vamos a levantar aquí y vamos a tirar esta línea de tendencia nos la vamos a llevar a su sitio vale y podemos ir tocando desde este máximo que hizo aquí 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 nos coincide muy bien aunque aquí tuviera un pico que saliese esto es totalmente normal vale entonces bueno vamos a dejar la tirada aquí a ver si nos la va respetando y si nos la va respetando aunque tengamos lo dicho que haya una subida a ver si sigue así la vela horaria y en estos 10 minutos cierra por encima de la nitro no quiere decir que esto ya que está aquí vaya a pasar aquí puede venir otra vez aquí pero a ver si más o menos va respetando esta línea de tendencia y podemos empezar a recuperarnos un poquito esto bueno por lo dicho invertir con mucha cautela y lo de siempre que la fuerza y la paciencia sobre todo la paciencia os acompaño no no